¡Que vivan los novios! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido ¡Yo soy pavo y no he dormido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no he dormido ¡Felicidad para todos!